Amigas de Fútbol Conecta, a mi lado me encuentro con José Flores y a nuestras espaldas el equipo completo celebrando. José, ¿qué significa esto para vos? Muy contento, ¿no? Conmigo mismo, con los compañeros. Agradecido muy inmensamente con Dios por esta oportunidad única que me ha dado de jugar esta final. Y porque nos la regaló, ¿no? Y gracias a Dios puedo sentirme esta felicidad y contento, ¿no? Bueno, con 16 años arrasaste con el campeonato. No, gracias a mi compañero, ¿no? También, pero Dios me dio la fuerza para cada partido. Y no tirar la toalla, aunque a lo último siempre, gracias a Dios, remontamos y estamos ahí, ¿no? En la edad, el objetivo que queríamos. José, se viene el 2020. ¿Qué objetivos hay para este año? Mi sueño, ¿no? Es ya debutar y voy a luchar por eso. Y viene la edad, ¿no? Un campeonato más fuerte, que es como segunda división. Y estamos muy contentos y muy ansiosos, ¿no? Muy bien, ¿qué es lo que se viene entonces en cuestión de preparación para enfrentar esta nueva categoría? Prepararnos físicamente y mentalmente, ¿no? Que viene ya más fuerte. Y ahí estamos, ¿no? Para la edad, a un paso de llegar a la profesional. Bueno, algo muy importante que es resaltar también es que la mayoría de los chicos de Florida estuvo con corta edad, 16, 17 años, a diferencia del equipo contrario. Sí, ¿no? Todos mis compañeros somos jóvenes, somos jóvenes que venimos entrenando hace mucho, con sacrificio, fuerza y voluntad, ¿no? Y a nosotros, gracias a Dios, la Tauichi nos hace oportunidad de tener roces con mayor edad y no se nos hace complicado a nosotros porque día a día entrenamos para eso, ¿no? Muy bien, José, por favor, unas palabras para toda la gente que te sigue. Un saludo ahí a Fútbol Connect y a mi familia y a todos mis amigos que me conocen, ¿no? Y a todos ahí, muchas bendiciones. Perfecto, José, muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.